Alex Rins alcanzó este domingo en Aragón su primera victoria de la temporada y se convirtió así en el octavo ganador diferente del año en MotoGP en una emocionante carrera, con Alex Márquez siendo segundo a solamente dos décimas, mientras que Joan Mir llegó tercero y saltó al liderazgo del campeonato en una jornada muy difícil para Fabio Cuartararo, quien fue décimo octavo tras iniciar en la pole position. Rins comenzó desde el décimo lugar y rápidamente avanzó en el clasificador hasta tomar el liderazgo de manos de Maverick y Nialles en la última curva de la octava vuelta y ya no la abandonaría hasta la bandera cuadros. Sin embargo, eso no significa que el camino haya sido fácil para el de Suzuki, ya que en la parte final estuvo bajo fuerte presión de un Alex Márquez que, saliendo un décimo, también fue creciendo a medida que pasaban las vueltas y llegó a ubicarse segundo al superar a Mir en el décimo octavo giro. El español de Honda, que venía de obtener su primer puto en MotoGP el pasado domingo en Francia, intentó ir por la victoria hasta que casi pierde el control de su moto en la vuelta 21 desde las 23 previstas. De esta forma, Rins se llevó el triunfo para él, el primero de la temporada y el tercero en MotoGP luego de los obtenidos año pasado en Austin y en Silverstone. Mir, en tanto, debió conformarse con el tercer puesto para sumar su quinto podio de 20-20 con un Viñales cuarto que se le acercó peligrosamente sobre el final para llegar a dos décimas. Este resultado le permite al de Suzuki liderar por primera vez el campeonato de MotoGP al adelantar un cuartararo que tuvo un domingo totalmente para el olvido. El francés inició desde la pole position, pero no tardó en comenzar a perder puestos con inconvenientes en el neumático delantero, más precisamente la presión, que se disparó y le hacía irse largo en la mayoría de las curvas, según indicó el propio cuartararo, que llegó decimo octavo, solamente por delante de Bradley Smith y Tito Rabat. Luego de 10 carreras y a 4 el final de la temporada, Mir, aún sin ganar, lidera con 121 puntos, 6 más que cuartararo, en tanto que Viñales suma 109 unidades, 3 más que un Andrea Dovizioso que comenzó decimo tercero y llegó séptimo. Sin descanso, el MotoGP volverá a presentarse nuevamente en Aragón en el próximo fin de semana, esta vez para disputar el Gran Premio de Teruel y nuevamente sin Valentino Rossi, ausente tras su positivo de COVID-19.